Música Ojalá que me recuerde ya que yo de vez en cuando Y siempre cuando suspiran aquellos ojitos duermes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? un poquito que no nos puedo mirar. La abuela fue el niño pero se vive y la mujer. Ha de ser por dos ojitos pero tiene que ser fe. Cuando voy por estos campos yo me sigo en los labores. Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Tengo poquitos pero nos puedo mirar. ¡Salud por mi novio! ¡Gracias!